Y estamos viendo acá un cultivo de cebolla, se riega por un doble sistema de riego. Usamos este sistema de riego para tener un buen nacimiento, una buena emergencia y a los 35-40 días del cultivo se deja de utilizar el riego por aspersión y se empieza a utilizar el riego por goteo. Y acá en este lugar se producen las tres tipos de cebollas, cebollas amarillas, cebollas rojas y cebollas blancas. Y todas las variedades que están en este lugar son todas variedades híbridas que tienen distintas características pero con un alto potencial productivo. Música Música Música